A menos de dos horas del obelisco, se encuentra Punta Indio. Está ubicado sobre el margen costero del río de la Plata, un lugar que brinda paz, tranquilidad, aire puro, naturaleza y cultura, donde usted podrá realizar actividades de ecoturismo, pesca deportiva y actividades náuticas. A tan solo 145 kilómetros de Capital Federal y 89 de la Plata, tenemos hospedajes en cabañas con servicios de spa, hoteles y alojamientos alternativos, asistencia gastronómica en restaurantes de campo. Descubrí nuestro Parque Costero del Sur, Reserva Mundial de Biósfera, declarada por la UNESCO. Conoce Punta Indio, viví la naturaleza. El Parque Costero te espera. Visítalo. www.puntaindio.gov.ar Municipalidad de Punta Indio. Intendente Hernán Isurieta. Creciendo juntos.